¡Platícanos el momento! Íbamos a desayunar chilaquiles que me encantan con mucha crema, y ese día cuando se la puse, me dio mucho asco, y justo eso sentí cuando tuve errada. Le pregunté a mi asistente por mi calendario de menstruación y vi que llevaba un retraso, le pedí que se fuera a comprar una prueba de embarazo, May. La hice y salió positiva. ¿Qué sentiste? Un hueco en el estómago, sentimientos encontrados. Primero fue, ando es cierto, luego entré en felicidad. Obviamente no te estabas cuidando. Fue un descuido, por confiada. Dije, ando va a pasar nada, me acaban. De operar, estoy sin un ovario, y me saqué de onda, no sabía qué hacer, y qué pasó después. No, sabía por dónde empezar, ni qué hacer. Creo que la gran mayoría de las mujeres lo primero que hace es avisarle a su pareja. Entonces corría a decirle, pero no hubo buena respuesta. ¿Qué te dijo? Que no era momento. Para él, que estaba con otras situaciones de vida, que no lo esperaba. ¿Está casado? Sé que se estaba separando. No sé la verdad, pero a mí me daba mi tiempo y mi lugar. Es empresario, pero no diré su... Nombre, no haré las cosas más grandes. Entonces, ¿esperabas esa reacción? La verdad es que no, creí que iba a ser otra totalmente diferente, esperaba su apoyo. ¿Estabas realmente enamorada de él, para arriesgarte a un embarazo? Claro, yo soy responsable. De mis actos tanto, que por eso no podía haber abortado. Si no lo hice a los 19, menos lo iba a... Hacer ahora. Nunca he sido partidaria del aborto y respeto a las personas que lo hacen, pero yo no tengo ese valor. Él sí me propuso que no lo tuviera y yo no sabía ni qué hacer, entonces ¿qué pasó? Dije, ándame, puedo andar con tonterías de que alguien decida por mí, pues es mi cuerpo, y yo puedo mantener a un... Hijo más. ¿Se lo dijiste por teléfono? Primero por teléfono y luego ya nos vimos en persona, pero fue muy... Dolorosa su respuesta. Eso implicó un rompimiento con él. Sí, le dije que si él no estaba de acuerdo, prefería... Que se diera la vuelta y se fuera, no pensamos igual, el que te dijo... Que no estaba de acuerdo. Que no iba a ser tan fácil que él se diera la vuelta y se fuera, pero así ha sido. No me volvió a buscar ni sé nada de él, pero estoy tranquila, contenta. ¿Tienes relación con los padres, del... Papá del bebé que esperas, ya saben? No, y no sé si sepan... Si los conozco, pero siento que si les... Peviso, sería hacer algo más grande de algo que él no quiere. ¿Cómo les dijiste a tus hijas que tendrás... Un bebé, a tus exparejas, sus papás? Con el segundo que hablé fue con Radamés, papá de Rada. Esperaba otra... Reacción, y fue lo contrario, me dijo, lo que tú decidas, yo te apoyo, y el papá de Grecia. Él aún... No sabe, no es algo que me importe que sepa. ¿Y cómo les dijiste a tus hijas? Fue muy gracioso. Veníamos... En el carro y para variar, iban discutiendo, y entonces, les dije, ando, tienen que pelear, tenemos que estar juntas. Unidas, y más ahorita que tengo que hablar con ustedes. Rada se quedó callada y me dijo, que, somos adoptadas, y que... ¿Le dijiste? Me carcajé y le contesté, ando es eso, pero ahorita, que lleguemos a comer, les platico. Grecia me... Decía, ando, mamá, ya dinos, no nos dejes así. En eso Rada dijo, hallase, traes un bebé. May, creé callada. Entonces, me dice Grecia, es verdad, traes un bebé, y se quedaron mudas. Vi por el retrovisor que... Se les hicieron agua los ojos, y me orillé, me acerqué a ellas, me abrazaron y me dijeron que me... Iban a cuidar, su reacción fue maravillosa, ¿cuándo les dijiste? Hace como 15 días, no sabía cómo hacerlo. Creo que... Era con las que más miedo tenía, pensé que se iban a enojar o a encelar, no sé. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va el bebé? El ginecólogo me hizo todos los estudios del corazón, de la placenta, de las mediciones de las... extremidades, todo absolutamente, y por fortuna, gracias a Dios, el bebé viene bien y hasta ahorita vamos muy bien los... 2. ¿Cuándo sabrás el sexo del bebé? Aproximadamente en 15 días lo sabré. ¿Cuánto ha subido de peso? Llevo 2... kilos y aún me queda mi ropa. Ya pensaste en los nombres. Si es niño se va a llamar Matías. ¿Qué significa regalo de Dios, y si es niña, majo, ¿por qué la llamarías así? Porque la mamá del papa. Así se llama, me gusta ese nombre, finalizó. Taxgeredlicona embarazada bebé, aborto, nombres casado, infiel, abandono. Taxgeredlicona embarazada bebé, aborto, nombres casado, y si es niña, majo, ¿por qué la llamarías así?